¿Qué es la realidad virtual? Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Una revolución en la que tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial, Visión Computacional, Realidad Virtual, están pisando muy fuerte. La realidad virtual es una de ellas, la realidad virtual, la aumentada de la mixta. Pero ya no solo es una de ellas, sino además se complementa con las otras. Es muy común encontrar aplicaciones de realidad aumentada con IoT o realidad virtual con Deep Learning. Y es por ello por lo que este año el SRV ha determinado que queremos que el público, la gente y todo el mundo entienda que las realidades extendidas ya forman parte de la revolución 4.0 y juntas están haciendo que la sociedad cambie de aquí a unos años. Lo que está ocurriendo, digamos, es como que ambas disciplinas, virtual y mixta, se están mergeando y están creando un mercado que se llama el mercado inmersivo que ya cuando conceptualizas una campaña, un producto o un contenido, lo conceptualizas no para VR, OAR o MR, sino lo conceptualizas como algo vivo que ocurre delante de ti. ¿Dónde? ¿En realidad virtual? Bien, vale, pues ahí tengo el control de tu visión al 100%. ¿En realidad mixta? Pues le quito el fondo y solo ves el personaje. Pero es un producto muy similar que al final lo que está creando es ese mercado del mercado inmersivo que se ha disparado, de hecho, bastante con todo esto de la realidad mixta porque el alcance de la realidad virtual era muy grande, pero esto yo diría que es un por cuatro, más o menos. El 65% de todos los proyectos que estamos arrancando son de realidad mixta en ocho meses. Eso es un síntoma, no, o sea, es el síntoma. La holocirugía es la fusión entre algo metódico, como es cualquier tipo de cirugía, en este caso traumatológica o oncotraumatológica, con nuevas tecnologías y esa nueva tecnología es la realidad aumentada. De ahí viene esa fusión. ¿Por qué lo llamamos holocirugía? Pues porque es un holograma que no deja de ser información en el aire, que está proyectada a través de una gafa o de otro dispositivo. En este caso era una gafa, que era la gafa de Microsoft HoloLens. Entonces, lo que hacemos con esto es que el cirujano tenga mucha más información a la hora de operar y en su campo de visión pueda tener, por ejemplo, pruebas diagnósticas como es el TAC, poder moverlo, rotarlo, girarlo, incluso ver en qué ángulo es el óptimo para intervenir en la operación. Lo que estamos dándole es un apoyo increíble para desempeñar su función de una forma mucho más eficiente y segura. El sector salud es un reto muy serio, reto científico que tiene barreras de entradas, por eso no tantas empresas de realidad virtual y aumentadas se han metido en este mundo y que nosotros creemos en él fehacientemente como negocio, por un lado, pero también como aporte de valor social. Ahí entra UTAD y UTAD lo que nos proporciona a nosotros es una cantidad de perfiles diferentes, complementarios y que tienen talento porque vienen con una experiencia ya formada en cualquiera de sus carreras técnicas a la que se le añade una competencia única y exclusiva, en realidad virtual y aumentada. El objetivo es preservar el patrimonio cultural e histórico del museo, o sea, hemos hecho unas réplicas exactas con un escáner de alta precisión y conseguimos captar todo el detalle de la pieza, todas las marcas, todo el deterioro que tiene a través de los años y tenemos un modelo 3D de estas piezas que podemos reproducir en cualquier momento. El proyecto surge a raíz de un acuerdo entre el Museo Arqueológico Nacional y ACCIONA, que consiste en la reforma del museo por parte de ACCIONA Producciones y Diseño e incluye el escaneo de 30 piezas seleccionadas del museo y la impresión 3D del arco de San Pedro de las Dueñas. El Monster es la canción que presentamos hoy aquí, que tiene, aparte de la canción en sí, que está en Spotify, que la podéis escuchar, tiene una aplicación de realidad aumentada con el móvil y después también de realidad mixta para las Magic Leap, en la que tú pones el Monster donde tú quieras y de él te sale bailando nuestra canción. Bueno, los músicos de ahora como que tenemos que contar lo que está pasando y la realidad virtual, aparte de que es un mundo fascinante independiente de la música, es como hay tanto que se puede hacer y todo lo visual tiene una parte, obviamente, de audio tan importante y que es tan emocional, o sea que una cosa se va a alimentar a la otra, no creo que sea solo que la música necesite, sino que también la realidad virtual va a necesitar de música porque esto al final es una, tenemos muchas herramientas para emocionar a la gente de una manera como mucho más bestia que antes. Gracias.